Bueno, y ya viene Halloween. Marci, ¿te has dado cuenta que además de los disfraces y del personaje, últimamente como que el maquillaje tiene más importancia? Me encanta. De verdad que es como una tendencia diferente, porque es que antes uno puede conseguir, digamos, el disfraz y se uniforma la calle. Pero con este maquillaje podemos encontrar de pronto propuestas completamente diferentes y vamos a salir como únicos al mercado. Como al mercado, al mercado, eso me gusta. Bueno, y ahora justamente hablando de esa temporada que se avecina y esta fiesta donde todo el mundo está planeando de qué me disfrazo, qué personaje quiero ser. En fin, pues estamos justamente en Las Tres Gracias en compañía de una de las mejores maquilladoras que hay, que es más conocida como Alina Makeup. Así la van a encontrar en todas partes, en todas las redes. ¿Cómo estás Alina? ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz otra vez de estar acá con ustedes. Qué rico tenerte con nosotros, estamos sorprendidas porque vienes acompañada de semejantes personajes además. Sí, hay diferentes técnicas de maquillaje y vestuarios, hay diferentes propuestas y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, empecemos. Traes cuatro entonces para que alcancemos y a que nos hagas una demostración práctica. Esteban es un demonio y está maquillado. Comenzamos a hacer maquillaje con maquillaje hipoalergénico, maquillaje negro y maquillaje dorado. Y ahora les voy a explicar como con una laminilla. Primero le voy a aplicar una base para que ustedes sepan que para... ¿Quieres que te ayude? Bueno, aplico la base y esa laminilla nos sirve para dar un acabado muy bonito en la piel. Ya les voy a mostrar. Listo, la laminilla, mostrémosla. ¿Esto es algo solamente de maquillaje o es algo de manualidades? Es de manualidades y lo podemos utilizar en este momento acá. Marce, qué gran ayuda. Listo. Gracias, Marce. Es que estoy tratando, pero es que tiene las puntas... Y podemos lograr algo diferente con maquillaje. Miren qué bonito. Es que eso viene como una... Es una laminilla dorada. Como un papel aluminio, pero más delgadito, ¿cierto? Como más friable. Es mucho más delgado, más finito y nos da esta textura. Podemos utilizarlo en el rostro sin ningún problema. Si utilizamos una base o una crema, la podemos ir aplicando y se nos va... Entonces lo que hace la base es pegarla, pegarla a la laminilla... Sí, o la cremita. Puede ser una crema de manos incluso. Y lo vamos abriendo a la piel. La idea de este personaje es que podamos jugar a tener algo más brillante y diferente con la laminilla. Y generar este tipo de... De efectos. De acabados. Yo puedo incluso maquillar toda la piel. Si aplico bien el producto, la cremita, entonces puedo incluso forrar partes del cuerpo. Ay, eso se ve divino. Eso se ve muy bonito. Si quieren lucir algo brillante y diferente en la noche... ¿Y después cómo se retira? Uno ya después viene emparrandado. La almohada terminas retirando todo el maquillaje porque uno no llega a desmaquillarse. Uno no llega a desmaquillarse. Lo que he visto de todas las personas que han pasado y que después me cuentan... La anécdota. Sí, me dicen, Aline, volví la almohada. Nada. No, es que en febrero o marzo siguen... Pues mire ella en todos lados todavía. Pero sabes que me gusta mirar los detalles porque es que no solamente es lo que estás haciendo en este momento. Por ejemplo, se demolió. Mírale las orejas. Bueno. Ese efecto, ¿con qué lo logras? Voy a contarles un poquito sobre las orejas. Estas son prótesis que podemos elaborar fácilmente en la casa. La deselaboré con una cera para postizos y trabajé primero con microporo para proteger esta parte de la oreja y que no se nos pegue la oreja del cabello. Y luego puse la cera para postizos y látex. Con el látex hay que tener un especial cuidado porque hay personas que son alérgicas. Entonces, es muy importante en este caso que una persona que sepa de maquillaje lo aplique. En la casa podemos recurrir al colbón, que es algo... Ese tipo de pegamento que sirve para sellar la cera y para que nos permita fijar mejor la cerita. ¡Wow! Divino. Y moldearle, darle la forma. Ya cada quien decide. El mismo microporo nos va a servir para darle una forma estilizada a la orejita. ¿Y el maquillaje fue con dorado y negro? Dorado y negro. Pero ya cada quien según lo que quiera hacer. ¿Tú tienes tutoriales en tus redes o son a través de clases? A través de clases generalmente. De las clases. Sí, porque manejo una responsabilidad grande con el maquillaje y los productos que no vayan a utilizar. Productos que vayan a afectar a las personas. Y aprovecho este espacio para hablar de eso. El látex, por ejemplo, no lo debe utilizar cualquier persona. Por la alergia, porque se debe utilizar en... Debe haber una prueba hipoalergénica antes para poder aplicarse. Y porque hay personas que no tienen el cuidado de aplicar látex en las zonas donde se debe aplicar látex, como tal cuando está fresco. Sí. Entonces, es muy delicado porque lo pueden aplicar en cejas, entonces se va la ceja. Se aplican en barbas y se va la barba. ¡Ay, cómo! ¡Dios mío! ¡Terrible! Ahorita, bueno, este otro personaje que más asusto, ¿sí quién es? Bueno, Juan es un fotógrafo que invité hoy. Y Juan es un zombie. Entonces, empezamos como a crear el personaje de zombie. Dentro de mis espacios en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, hay zombies más avanzados. Este es como el comienzo de un zombie como tal. O sea, ese está recién muertecito. ¿Cómo es asustado después? Está fresco. Está fresquito. Está fresquito. No, me refiero a que hay procesos mucho más elaborados con el maquillaje. Prótesis, ojos sellados, pieles desgarradas, envejecimientos, texturas, uñas, cosas ya mucho más avanzadas. Pero está espectacular. ¡Divino! ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Enseguida vamos a continuar. O sea, te quedas con nosotros y sigues con nosotros para... Mira, yo te devuelvo las láminas porque ya me morí de la responsabilidad. ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Súper chévere, sí o no! Me encanta, me encanta. Está todo muy divertido. Más adelante volvemos con ellos.